Ah, y por compresión también puede haber edema, ¿no? Edema en el miembro superior derecho o izquierdo, dependiendo de dónde está el tumor. Y del cuello, ¿no? El edema en esclavina viene acá. Aparte del edema, la tosis palporeal y anidrosis. ¿No? Barón de 57 años, antecedente de alcoholismo, hace dos semanas fue diagnosticado de tuberculosis pulmonar con BK en esputo positivo. Antes de iniciar el tratamiento con isoneasía, rifaficina, etamitol y piracinamida, ¿qué examen preferencial de la doctora y de gasolista? Todo tuberculoso, antes de empezar el tratamiento, ¿qué pedimos? O cualquier paciente que va a recibir terapia por largo tiempo, ¿no? Por meses. Hay que evaluar la función renal y hepática, pues, ¿no? Mínimo transaminazas y virubinas habrá que pedir, ¿no? Y fofatasa alcalina, porque puede haber colestasis con solamente elevación de la fofatasa alcalina. Cuando hay daño patocelular, una hepatitis tóxica te eleva transaminazas y virubinas, ¿no? Entonces, virubinas y transaminazas, antes de iniciar el tratamiento. En nuestro medio, ¿cuál es la causa más frecuente de hemoptisis? Tuberculosis no hay, ¿no? Pero sí hay la bronquiectasia, ¿no? La bronquiectasia secundaria a una tuberculosis destructiva, una tuberculosis que ha dejado secuela en el paciente. ¿Cuál de las siguientes patologías presenta pulso paradojal? ¿Cuál? La pericarditis constrictiva, ¿no? La triada de Beck, ya tenemos injurbitación yugular, huevos cardíacos abolidos o disminuidos y hipotensión arterial. Y además, en el examen podemos encontrar el pulso paradójico, ¿no? Miren esta onda del pulso. Es en la fase expiratoria. En la inspiración, normalmente, la onda de pulso debería aumentar. Pero cuando hay pericarditis constrictiva, en vez de aumentar ese pulso, disminuye. Disminución de la onda de pulso. Ese es el pulso paradójico. En vez de aumentar, disminuye. Se observa el entaponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, ¿no? Tumores del mediastino. Barón de 42 años con hipertensión arterial y tratamiento con propanolol. En los últimos 3 meses presenta cuadros anginosos, por lo que se le prescribió otro fármaco que el paciente no recuerda. El paciente acude a consulta médica presentando hipotensión arterial y bradicardia. ¿Cuál es el fármaco causal del cuadro? Es un hipertenso en tratamiento con beta bloqueadores y presenta angina. Le recetan un medicamento y viene por su efecto adverso, justamente, hipotensión y bradicardia. Entonces, tendré que buscar cuál de estos fármacos produce eso. Es un hipotensor y además produce bradicardia. De hecho, que el propanolol ya produce bradicardia. Pero él ya estaba tomando eso. Al agregar un fármaco, se ha potenciado ese efecto bradicárdico del fármaco. Y también su efecto hipotensor, porque ya está siendo hipotensión. O sea, es un fármaco que baja la presión, que baja la frecuencia cardíaca y tiene efecto antianginoso. A ver, nitroglicerina es un antianginoso, produce hipotensión, ¿no? Pero el amnitroglicerina usualmente se usa endovenoso, ¿no? ¿Pero produce bradicardia? No produce bradicardia. Calces antagonistas como el nifeipino, amlodipino y verapamil. Estos son tres calces antagonistas, ¿no? El sildenafil no lo usamos como antihipertensivo sistémico. Se usa como antihipertensivo, pero pulmonar, ¿no? En pacientes con hipertensión pulmonar. O también en los pacientes con disfunción eréctil. Ese es el otro uso, el que es el sildenafil. Pero no como hipotensor sistémico. Entonces ya eso lo podemos descartar. Y nos quedaría nifeipino, amlodipino y verapamil. ¿Cuál? El nifeipino, un calces antagonista que es hipotensor, sí. Pero tiene efecto más bien taquicardizante. Por eso está contraindicado como anginoso. No puedo usarlo como anginoso. ¿Por qué? Tiene efecto de aumentar la frecuencia cardíaca. Y si aumenta frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno por miocardio. ¿No? Es contraproducente. Porque un anginoso tiene que, uno tiene que manejarlo bradicárdico. Tiene que estar bradicárdico el paciente. Entonces no podría usarlo. Está contraindicado. Ya me quedan dos, entonces. El amlodipino y el verapamil. Los dos son calces antagonistas, ¿no? El amlodipino, buen hipotensor, pero no tiene efecto bradicardizante. En cambio, el verapamil es hipotensor y también lo uso como antiarrítmico para las taquiarritmias. Produce bradicardia. Entonces el fármaco que probablemente le han indicado al paciente es el verapamil. Drogadicto de 30 años acude a emergencia por presentar astenia, malestar general y fiebre. Posteriormente cursa con ictericia. Se sospecha en hepatitis viral B aguda. ¿Qué marcadores reológicos confirma el diagnóstico? Tiene el riesgo, es un drogadicto, viene con ictericia y fiebre, piensa en hepatitis B. ¿Cuál confirmaría el diagnóstico de una hepatitis B aguda? ¿Dóctora? ¿Qué letra? D. ¿Están de acuerdo? ¿La D? ¿O hay otra? ¿Sí? Muy bien, es la D, ¿no es cierto? Para hacer el diagnóstico de hepatitis B, una hepatitis B aguda, tengo que buscar antígeno de superficie. El antígeno de superficie indica infección. ¿Qué alternativa tiene antígeno de superficie? La B y la E. Ah, no, y la D también. Pero además tengo que demostrar que esa infección es aguda. Para eso es el anticorre IgM, ¿no? Que sería este, ¿no? El único, la D. Porque aquí, la B, tiene antígeno de superficie y el anti-E. Pero esto podría ser un crónico también. No hay manera de saber si este es agudo o crónico. Hay las dos posibilidades. Aquí, antígeno de superficie positivo y anti-S positivo. ¿Qué es esto? Una hepatitis B crónica, no podría ser porque tiene, ya hizo anti-S, ya fue capaz de producir el anticuerpo. Un curado, no puede ser porque tiene antígeno de superficie. Lo vimos en la clase, ¿ah? Entonces un convalesciente, el convalesciente, es decir, el que está en proceso de curación, que le falta algunas semanas para desaparecer este antígeno de superficie, queda con el anti-S. ¿Ok? Bueno, anticor y anti-E. Este es anticor y total, así que también, en este caso puede ser agudo y crónico también. Entonces lo único que te da agudeza es esto. Anticor y IgM y antígeno de superficie. Miren, antígeno de superficie siempre indica infección, pero puede ser aguda o crónica. ¿Quién te da la agudeza o crónicidad? Anticor y IgM agudo, anticor y IgG crónico. El antígeno de que indica actividad, replicación viral y contagiosidad. Eso ya lo han preguntado en sus tres modalidades. Replicación viral y cuanto más antígeno es, más posible que contagie el paciente. Y los otros tres anticuerpos, anticore, que es el primero en aparecer, está desde que el paciente ya tiene síntomas. El segundo, entre el tercer y cuarto mes, el anti-E, el anticuerpo contra el antígeno E. Y finalmente, entre el quinto y sexto mes aparece el anti-S. Esto indica curación. Entonces, acá está el convalesciente, miren, el que tiene el antígeno de superficie y tiene el anti-S de los dos. Este es un convalesciente. La hepatitis aguda sería así, pues, ¿no? Tiene antígeno de superficie, tiene ese antígeno E que está replicándose activamente, ningún anticuerpo. Y el anticor es IgM. Cuando se cura, a los seis meses, le vuelvo a pedir los marcadores, después de seis meses, el curado sería así. Ya no tiene ni antígeno de superficie ni E, pero sí tiene los anticuerpos, el anti-E y el anti-S. Pero principalmente lo que importa es el anti-S para decir curado. El anticor ya como estoy sexto mes ya es IgG. Este es un paciente curado, no hay carga viral. O sea, ojo, esto es la carga viral solamente por motivos docentes, para que ustedes entiendan si hay o no el virus. No se usa como prueba para hacer diagnóstico clínico. Se usa esto marcador, pero no carga viral. Carga viral se usa para el manejo, para ver respuesta al tratamiento con los antivirales. El convalesciente, miren el convalesciente. Se parece al curado. Todo es igual que el curado, excepto que tiene el antígeno de superficie. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que están con un convalesciente? Es que tiene su antígeno y su anticuerpo a la vez, los dos cosas. Entonces, acá es cuestión de esperar una o dos semanas para que desaparezca el antígeno de superficie y ya se va a convertir en un paciente curado. ¿Qué pasa si al sexto mes le tomo los marcadores y me sigue saliendo el antígeno de superficie, antígeno B, y no ha formado ningún anticuerpo, principalmente el anties. Fue incapaz de producir anties, entonces este sí es una hepatitis crónica, porque después de seis meses no formó el anties. Ya se convirtió en crónico. A ese sí hay que darle tratamiento. Al agudo no se da tratamiento. Se espera nada más. Observación. Aquí al crónico sí. Pero hay dos tipos de crónicos, miren. El activo, que tiene antígeno positivo, y el persistente, que no tiene antígeno. Es negativo. Por lo tanto, este tiene menos replicación, menos posibilidad de contagiar, y demora más en complicarse con una cirrosis o un hepatocarcinoma. Es más benigno, mejor pronóstico que una hepatitis crónica activa. El vacunado, miren, todo es negativo en el vacunado y tiene solamente anties, el anticuerpo, ¿no? Que el organismo produjo bajo un estímulo de un antígeno atenuado de hepatitis y el paciente genera su anticuerpo, pero no tiene ningún otro marcador. Esto puede confundir cuando el paciente ha tenido hepatitis de larga data, ¿no? Esto es a los seis meses. Probablemente este perfil se va a mantener hasta los 10 años así. Pero pasa los 10 años, 15 años, va a pasar así. Todo se negativiza y solo queda el anties. El anties queda de por vida. Su tiempo de vida media es de por vida. En cambio, el anticorio IgG, el anties, dura más o menos 10 a 15 años, luego desaparece. Entonces, un paciente que tiene más de 10 años de hepatitis puede venir solamente con anties positivo y confunde con el vacunado, ¿no? Pero la única manera de diferenciar es preguntando al paciente si vacunó o no. Si dice que no me ha vacunado nunca y yo la encuentro solamente el anties positivo, entonces ha tenido hepatitis B en el pasado, hace más de 10 o 15 años. ¿Está claro esto? Esto no solo para examen, sino para su práctica habitual, ¿no? O lo vuelvo a repetir. ¿Está bien? Pasamos. Mujer de 35 años, procedente de Cajamarca, presenta desde hace 3 meses dolor lumbar, fiebre y sudoración parcelar a predominio nocturno. Al examen, frecuencia cardíaca 100, frecuencia de estelaria 20, febril, pálida, con adenopatía generalizada y hepatitis plenomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico? Miren, esta es una fiebre aparentemente sin foco, ¿no? No hay molestias urinarias, no hay diarrea, no hay tos expectoración. Puede ser una endocarnitis, puede ser una brucelosis, puede ser una tifoidea, ¿no? Hay hepatitis plenomegalia, esto más me orienta a una brucidosis o una fiebre tifoidea. Ahora, esta sudoración parcelar, ¿no? Es característico de la fiebre malta. Entonces, la brucelosis tiene varias formas de presentación clínica. La fiebre aguda, menos de dos meses, por un cuadro básicamente febril, sugeración parcial, que es lo que estamos viendo. Es una forma de brucelosis aguda, ¿no? Fiebre, artralgias, mialgias, hepatitis plenomegalia. La otra forma es la sudaguda, de dos a doce meses, que viene básicamente por fiebre, ¿no? Fiebre ondulante. Y la crónica, ¿no? Por lumbalgia. Y hay lesión, produce lesión en la región lumbosaca, osteólitis. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Doxiciclina más streptomicina y segunda línea, doxi más rifampicina, ¿no? Estos han preguntado en sus dos modalidades, ¿no? Depende del banco que saquen. Así que tienen esas dos opciones, ¿no? Que tienen mejor respuesta, mejor efectividad. Doxi o strepto o doxi más rifampicina. Varón de 35 años, desde hace 7 días, presenta deposiciones líquidas, de poco volumen, frecuentes, con moco, sangre, pujo y tenesmo. ¿Cuál es el agente? ¿Qué tipo de diarrea es? Exudativa, ¿no es cierto? Moco, sangre, pujo, tenesmo. O inflamatoria. O diarrea disentérica, ¿no? Porque es aguda, 7 días. ¿Cuál de estas produce diarrea disentérica? Áscar o lumbricones, sí, diarrea crónica, no es aguda, episodica, acuosa, no sangrado. Brastocistis hominis puede ser un colonizante. ¿Cómo se llaman estos? Cuando el germen vive, normalmente ahí no produce daño. Se aprofito, ¿ya? Cuando hay diarrea, y es lo único que encuentre, podría estar asociado a la diarrea y se da tratamiento. Pero, si no, no. Pero es diarrea acosa. Tricomoniasis intestinal, diarrea acosa. Guiardia es una diarrea con mala absorción, ¿no? Puede haber mala absorción, esa cosa mala absorción. Puede haber eliminación de restos de alimentos en las heces. Se llama lientería, dispepsia, meteorismo, esteatorrea, pero no hay sangrado. Entonces, queda la entamueva y salítica, ¿no? Produce diarrea disentérica, igual que la Echerichia coli interinvasiva, Shigella, Campylobacter yeyuni. Todo eso son enterobacterias que producen disentería. Barón de 28 años, VIH positivo, acude por taquimnia, taquicardia y cianosis. Neumocistis, radiografía de toras, infiltrado bilateral difuso perireal. Se plantea una neumonía por neumocistis. ¿Cuál es el tratamiento de primera división? Cuando se sospechan neumocistis, es una neumonía atípica. Es decir, hay gran dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria. Voy y lo examino al paciente y no encuentro nada. No hay crepitantes, no hay pectorilóquio y parece que no tuviera nada. ¿Cómo es posible? A veces puedo decir, ¿no? Ah, entonces el infiltrado es interticial. Le tomo radiografía de pulmones y ahí me sale. Compromiso interticial, ¿no? Micronodular difuso bilateral, ¿no? Neumocistis carinis es un paciente VIH. O la otra posibilidad, si no es VIH, es la tuberculosis miliar, ¿no? Que también produce un cuadro respiratorio severo. Entonces, ante la sospecha, el tratamiento es cotrimoxazol a dosis altas, ¿no? Acá está la clínica. Neumonía, dificultad respiratoria, trastorno productiva. La lactato deshidrogenasa se incrementa. El infiltrado pulmonar puede ser tipo alveolar o asinar o retículo nodular intersticial. Esas dos formas que pueden. Lo más común es el retículo nodular. Usualmente VIH no controlados con un recuento de CD4 menor de 200. Produce hipoxemia severa, ¿no? Con alteración de la gradiente alveolar o arterial. Acá está el tratamiento. Dosis altas. Usualmente usamos dos tabletitas de cotrimoxazol cada ocho horas. Estamos hablando de 800 de sulfametroxazol y 160 de trimetropil, ¿no? Dos tabletas de esas cada ocho horas por 21 días. Mujer de 40 años, hace cinco días presenta tos con espectoración verdosa, dolor en hemitoras derecho, disnia y fiebre de 39. Al examen, taquicárdica, taquimnéica, hipotensa. Pulmones crepitantes en dos tercios inferiores de hemitoras derecho. Evoluciona con hipotensión a pesar de la hidratación. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Por ejemplo, esta es una neumonía, ¿no? Y viene de la casa, una neumonía adquirida a la comunidad. Ese es lo que es el diagnóstico. Que viene chocada, hipotensa, ¿no? Con un shock séptico que no responde a la hidratación. Entonces sería un shock séptico. Secundaria a una neumonía adquirida a la comunidad. Acá sí hay un síndrome de condensación, ¿vien? Crepitante, está condensado, dos tercios inferiores de hemitoras derecho. O sea, dos lóbulos probablemente esté comprometiendo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes parásitos es hematófago? Se alimenta la sangre, produce sangrado, produce anemia severa. Acá dos producen anemizantes, ¿no? La estrangiloidosis y el tricocéfalo, ¿no? Pero hematófago es el que se elimina. El estrangiloid produce anemia por lesión, ¿no? En cambio, el que se alimenta de la sangre es el tricocéfalo, ¿no? ¿Cuál es la característica epidemiológica de la Atenia solium? ¿El perro es el hospedero definitivo? No, es el hombre, el hospedero definitivo. En la mayor parte de los casos se establece el diagnóstico definitivo. A ver, la Atenia adulta suele vivir en el Lilion, más arriba, ¿no? Deodeno yeyuno, es un intestino delgado. Los cerdos son los únicos hospederos intermediarios. El intermediario es el que tiene la forma larvaria, ¿no? La forma del parásito. El cerdo es el más común, pero puede haber un accidental, que es el hombre. El hombre también podría ser, tener la forma larvaria y eso sería la neurocistisercosis o neurocistisercosis. El ser humano es el hospedero definitivo, ¿no? Esa sería la alternativa. Aquí está, ¿no? El hombre se contamina, ¿no? Comiendo la carne del cerdo, ¿no? No bien cocida. Ingresa la larva, a nivel intestinal se forman adulta y el paciente elimina por las heces los proglótidos, los huevos, ¿no? Si no hay buena higiene, ahí practica el fecalismo a campo abierto, ¿no? El cerdo puede comer esas heces, contaminada con los alimentos y en el cerdo, ¿no? Se deposita en los músculos, ¿no? Este es una cisticercosis. Acá es una teniasis, en el hombre la teniasis. Pero el hombre podría también autoinfectarse, incluso si hay mala higiene, con sus propios proglótidos y hacer la forma larvaria. Entonces, convertirse en un hospedero intermediado accidental, se llama eso, ¿no? Entonces, el cerdo no es el único hospedero intermediario. Pero el hospedero definitivo solamente es el hombre. Mujer de 65 años, diabética, compensada, es llevada a emergencia por sensaciones de desvanecimiento, disnia, mareos y náuseas. Examen pálida, sudorosis, fases ansiosas. La presión en el límite inferior, frecuencia cardíaca normal, taquineica, cardiovascular, ríos cardíacos de tono bajo, rítmicos y presencia del tercer ruido, pulmones, murmullo vesicular disminuido en bases, laboratorio, troponina I elevadas, EKG, lesión subepicárdica en derivaciones 2, 3 y ABF, ondas Q, ¿cuál es la complicación mecánica más frecuente? ¿Cuál es el diagnóstico? Es una diabética compensada, ¿no? Viene por sensación de desvanecimiento, mareos, ¿no? Con tendencia y potensión. Polimneica, pero no hay dolor. ¿No? Es la característica del diabético. Cuando hace un infarto embiocárdico no le duele. Pero hay todos los signos de descarga adrenérgica, ¿no? Ansioso, sudoroso, puede haber taquicardia, pero en este caso está en el límite. Le toman el EKG y se demuestra el infarto, ¿no? Hay lesión subepicárdica en 3 derivaciones continuas, ¿no? 2, 3 y ABF. Todo es cara inferior y hay ondas Q. Eso significa que ya es un dolor que por lo menos tenía más de 6 horas. Para que se genere la onda Q en el EKG, ha pasado más de 6 horas del evento. Ya es un infarto en evolución. Ya no puedo hacer nada, ya 6 horas, ¿no? Ya no hay trombolisis a las 6 horas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la complicación de este infarto mecánico? Porque hay complicaciones eléctricas y esas son las taquicardias ventriculares, ¿no? Y mecánicas, porque hay pérdida de masa muscular, eso se llama mecánicas, la insuficiencia cardíaca puede darte que una falla cardíaca aguda, no una insuficiencia cardíaca aguda y la que le sigue en mecánica es acá, la aneurisma ventricular, ¿no? O sea, eso sobre todo cuando es infarto en el séptum intraventricular, se infarta y es como que esa pared, el séptum se abombara hacia un lado, ¿no? Eso se llama aneurisma ventricular. Después de iniciado los síntomas de infarto agudo de miocardio, ¿dentro de qué tiempo, en horas, se produce el inicio de aumento de las troponinas? ¿Más de? Cuatro horas, ¿no? ¿Cuál es el de los marcadores bioquímicos para infarto de miocardio, cuál es el más precoz? La mioglobina, ¿no? Puede pasar a partir de las dos horas, ¿ok? La mioglobina. La troponina también, este, acá preguntan, la troponina, la CPK-MB, más o menos cuatro a seis horas, ¿no? La más precoz es la mioglobina. Empieza a elevarse a las dos horas, ¿no? Pero por eso que ningún marcador bioquímico se podría utilizar en el diagnóstico de infarto de miocardio, porque el paciente va a venir inmediato. Bueno, alguno que se puede pasar, un diabético de repente porque no hay dolor, pero el resto va a venir inmediatamente. Entonces viene a la hora, a las dos horas, a las tres horas, ningún marcador está elevado, recién están empezando a elevarse, ¿no? Entonces no sirve el diagnóstico en ese momento, pero sí en retrospectiva, ¿no? Voy a pedir cada seis horas los marcadores bioquímicos para hacer una curva. Pone que va a haber elevación entre las seis a doce horas, después empieza a caer. Si hay esa curva, entonces lo que he tenido es un infarto de miocardio, porque también podría ser una angina inestable. Quien lo define es el movimiento de enzimas. Sí se piden, pero para confirmar el diagnóstico, a posteriori, después de las 24 horas, ¿no? En el evento agudo, simplemente mi electrocardiograma. ¿Qué busco? Supra el nivel ST. Si es así, fibrinolisis o angioplastía coronaria. Si el ST está infradesnivelado o hay ondas T negativas, ese es un infarto no Q, o sea, no va a formar Q, por lo tanto, no va a filinolisis. ¿Qué le doy? Antigregación placataria, anticoagulación, nitrato, ¿no? Para el dolor, nada más. Paciente con FA persistente en insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el tratamiento de elección? O sea, tienes FA más insuficiencia cardíaca. Quiero controlar la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el fármaco de elección? Y la única indicación es la digoxina. La digoxina es la única indicación de FA en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la digoxina además tiene efecto inotrópico positivo, mejora la contactividad cardíaca, ¿no? Es la única indicación, ¿eh? Después, si no hay insuficiencia cardíaca, puedo usar beta bloqueadores, puedo usar ameobarona. ¿Cuál es el ión que está involucrado en la fisiopatología de la apoplejía isquémica? Calcio. Varón de 38 años que estuvo tomando licor todo el día, es llevado a emergencia, donde después de instaurarle las medidas generales, se le toma un dosaje sanguíneo de alcohol, encontrándose un valor de 0.20 gramos, ¿no? O 200 miligramos. ¿Cuál es el defecto habitual que se encuentra con este valor? Ahora, la respuesta es incoordinación motriz. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas constituye una clave para sospechar en el diagnóstico del síndrome de Sturweber? Este es, usualmente el diagnóstico es en niños, puede verse en adultos, pero usualmente es en niños, donde produce un hemangioma en cara, ¿no? Una lesión en cara y alteraciones neurológicas. Esas manchas capilar, facioparpebral, ¿no? ¿Qué es lo que tiene acá? Son así, las lesiones, las manchas, usualmente en niños, y hay alteraciones de los paracraniales, como el trigémino, ¿no? Puede haber convulsiones también, hay glaucomas, ¿no? Paciente justa con convulsiones parciales o generalizades y retraso mental. Barón de 30 años, asmático, es llevado a emergencia por opresión retroexternal. Sibilancia, sidiznia, que no ceden con inhaladores. Examen, habla con frases sueltas, jadeando. Tata, crimnaico, acá debe ser 80 por minuto, la presión está normal, politirajes, sibilantes, expiratorios en ambos semitoras. En el haga, la presión parcial de oxígeno está de 72 milímetros de mercurio, la pCO2 en 44. ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la gravedad de la exacerbación del asma? Definitivamente debe ser grave, ¿no? Porque hay politirajes, ¿no? Paciente con politirajes, taquiméicos, hay una hipoxemia severa, ¿no? Pero de 72 y el pCO2 está en 44. Bueno, hipoxemia moderada, ¿no? Porque severa sería si es insuficiencia respiratoria aguda menor de 60, ¿no? Por esto es moderada, ¿no? Grave sería una presión parcial de O2 menor de 60 milímetros, o sea que cumple criterio de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Es la primera fase, ¿no? del asma bronquial, ¿no? Es una, produce alcalosis respiratoria, ¿no? Barre CO2, ¿no? Y la hipoxemia es marcada. Si sigue así, el paciente no recibe tratamiento, ya empieza a retener CO2, ¿no? Por ejemplo, acá ya está empezando, todavía está normal, ¿no? Pero debería estar baja porque este paciente está con taquimia, debería barrer CO2. Entonces, ya la segunda fase del asma, cuando es más severo, ¿no? Que incluso a veces no responden al tratamiento con bronquialatadores, son asmas severos, corticoides, adrenalina, realmente es un estatus asmático. Entonces, hay la segunda fase, ya empiezan a retener CO2. Y hay falla ventilatoria, ya es una insuficiencia respiratoria tipo 2, indicación de ventilación, intubación, para la ventilación mecánica del paciente, ¿no? Eso es ya con asma muy severo. Pero la primera fase, los asmas, siempre es oxigenatorio, ¿no? ¿Cuál es la causa más común de derrame pleural? ¿Qué dicen? Todos pueden dar derrame pleural, ¿no? Todito. Este caso de mamas era una metástasis a pleura, ¿no? Esta es una insuficiencia cardíaca. Definitivamente no podrá ser mesoteloma en lo último, es un tumor primario de la pleura, que es infrecuente como causa de derrame, ¿no? Metástasis también, o sea, queda entre una neumonía bacteriana, una cirrosis hepática o una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, es la causa más común de derrame pleural. Usualmente es bilateral, bilateral. ¿Puede ser unilateral? Sí, pero si es derecho. Puede haber unilateral derecho, por insuficiencia cardíaca. Pero si es unilateral izquierdo, sí, no. No explica la insuficiencia cardíaca. Hay que buscar otra causa. ¿Cuáles son los alérgenos que con mayor frecuencia inducen el asma? Cucarachas, mascotas, poli, los dermatofagoides, ¿no? ¿Cuál es la característica fisiopatológica durante la primera fase de evolución del síndrome de distrés respiratorio agudo? Es la pérdida de la producción de tensoactivo. Mujer de 45 años, hospitalizada hace 4 días por celulitis de pierna derecha. En forma brusca, presenta dificultad respiratoria y dolor toráxico. Antecedente cáncer de mama hace un año. Recibe quimioterapia, examen, cianosis de mucosas, taquimnéica, con tendencia a la taquicardia, presión normal, pulmón y disminución del movimiento circular en base de mitoras derecho. Cardiovascular, soplo sistólico en foco pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 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 ¿Qué dicen? Forma brusca, dificultad respiratoria, ¿no? Una insuficiencia cardíaca es insidiosa, no es brusca, ¿no? Brusca es vascular, ¿no? Si es dificultad respiratoria en forma súbita brusca, es un trombolemo pulmonar. ¿Tiene riesgo? Hospitalizada por cirulitis de pierna derecha, no camina, por lo tanto, ¿no? ¿Qué más? Antecedente cáncer de mama, ¿no? Si sacamos el score de Well, ya tenemos inmovilidad, tres puntos, ¿no? Cáncer de mama creo que es dos, ¿ok? Cinco ya van ahí. Ah, ¿qué otra causa explicaría esta disnia súbita? No tiene insuficiencia cardíaca, no hay otra causa, pero ya tiene tres, ¿no? Ya más de seis puntos. Entonces, altamente probable para tromboembolismo pulmonar. Y disminución del movimiento vesicular en base a mi tórax derecho, un soplo sistólico en foco pulmonar. ¿Eso por qué puede ser? Estase anótico, ¿no? Es una insuficiencia respiratoria severa. Esto puede ser porque hay hipertensión pulmonar, ¿no? En todo caso, la embolia pulmonar debe ser masiva, severa. Solamente acá le falta que haga hipotensión arterial, ¿no? Para poder explicar este soplo sistólico, ¿no? Y el derrame también, ¿qué? Y el derrame también puede haber tromboembolismo pulmonar, pero masivo, severo. Más de un de 28 años, hace una semana, presenta dolor torácico, fiebre, escalofríos y tóxicos exigentes. Antecedente de viaje a la selva hace cuatro semanas. Al examen, taquimneico, pulmón excrepitante de base de mi tórax derecho, refíe de tórax infiltrado para lidiar derecho. ¿Cuál es el agente teológico más común? Parecería una neumonía, ¿no? Es una neumonía, ¿no? Una semana, tos, fiebre, escalofríos. Hay síndrome de condensación, crepitantes, una radiografía con un filtro paridad de H. Una neumonía adquirida en la comunidad. Pero, dice acá que este paciente ha tenido antecedente de viaje a la selva hace cuatro semanas, ¿no? O sea, y hace una semana ya está enfermo. O sea, es un antecedente cercano, ¿no? Un antecedente cercano de viaje a la selva. Vamos con las alternativas. Si esto fuera una neumonía adquirida en la comunidad, ¿qué pensaríamos? Las dos causas más frecuentes, estretococonemoniae, hemophilus influenzae, cosa que no aparece en él. Por lo tanto, ya no es una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, tendré que pensar en otro germen, ¿no? Por ese antecedente de viaje a la selva. ¿Cuál de esos puede producir compromiso pulmonar? ¿Y qué tiene que ver con una zona tropical, la selva? Criptococonioformans, inmunosuprimidos, ¿no? Usualmente produce meningoencefalitis, compromiso pulmonar rarísimo. Istoplasma capsulato, sí produce compromiso pulmonar. Está asociado a las heces de las aves, ¿no? Usualmente se describe cuando el paciente visita esta zona, las cuevas de las lechuzas, acá en nuestro Perú, en Tingo María, ¿no? Y semana después hace un cuadro respiratorio, ¿no? Entonces, podría ser istoplasma capsulato. La legionela produce una neumonía. Legionela porque se daba esto en los legionarios, ¿no? En los soldados, había un componente epidemiológico. O lugares donde había ventilación, aire acondicionado, también se puede la legionela. Pero nada tiene que ver con la selva, ¿no? La legionela podría estar en Lima, podría estar en cualquier zona urbana. No necesariamente tiene que ser el antecedente de la selva. Entonces, el único antecedente para la selva, ¿no? Sería la elistoplasma capsulato. Entonces, ¿cómo adquiere la infección en el hombre? A través de las heces, ¿no? De las esporas que botan en las heces los aves, murciélagos. Inhala el humano y se contagia, ¿no? Entonces, hay varias formas de presentación de la istoplasmosis. Tenemos la pulmonar y extrapulmonar o diseminada, ¿no? Otra forma de clasificación, pues el tiempo es aguda, subaguda, o primaria o reinfección. Este es un infiltrado bilateral de tipo alveolar, la tomografía. ¿En qué cuadro está mejor indicada la ventilación no invasiva en el ámbito hospitalario? Esa es una ventilación a presión positiva, ¿no? Es como una mascarilla, ¿no? Y te genera presión positiva, pero no estás entubado, ¿no? Eso es no invasiva, no estás invadiando al paciente. ¿En qué caso podríamos usar? Si hay obstrucción de la vía aérea, no, bueno, no va a permitir el ingreso. Esquemia miocárdica aguda, inestidad hemodinámica tampoco, arritmia cardíaca grave, un EPOC, ¿no? Paciente con EPOC, ¿no? Retiene CO2, necesita ventilar para extraer el CO2, ahí podríamos utilizarlo, ¿no? Porque entubar un EPOC es prácticamente ya no retirarlo de la ventilación mecánica, es complicado salir después, ¿no? Del destete. ¿Qué tipo de shock puede originar el taponamiento pericárdico? Ya es fácil, shock. ¿Cuál? Obstructivo, obstructivo, ¿no? Porque hay líquido en la que da pleural, ¿no? Y no permite un buen llenado ventricular, baja el gasto cardíaco. ¿En qué parte del trazado del EKG esperaría encontrar la alteración más característica en un paciente con hipercalcemia? Ya lo hemos visto. El calcio y el potasio intervienen en la repolarización ventricular, o sea, en el QRS o el QT, si quiero, ¿no? Entonces, es en el intervalo QT. ¿Qué va a hacer? Va a acortar el QT, la hipercalcemia o la hipercalemia. Y si hay hipocalemia o hipocalcemia, ¿no? Alargan el QT. La reanimación cardioplonal básica con dos reanimadores, ¿cuál es la relación de compresiones torácicas y ventilaciones? 32. ¿Cuál es el medicamento que está contraindicado en pacientes con dislipidemia y hipertensión arterial? O sea, tengo que usar un anti-hipertensivo, pero la variable que tiene que es dislipidémico. ¿Cuál no puedo usar? Ya lo mencionamos. ¿Cuál de estos fármacos te puede aumentar triglicéridos o ácido úrico? La hidroclortiacida. No puedo usar en pacientes de dislipidemia. Puse trastorno metabólico, ¿no? Los sillecas no puedo usar cuando hay insuficiencia renal crónica. Y receba bien alfamitildopa, calzantagonista. Marón de 65 años ingresa a emergencia por presentar hace 10 minutos precordalje intensa en forma brusca, angustia, diaforesis, profusa y pérdida del conocimiento. Antecedentes diabéticos, hipertensos, hace 10 años no controlado, al examen mal estado general, inconsciente, cianótico y jadeante. Se confirma inminente paro cardíaco. ¿Cuál es la primera medida a realizar? Un infarto miocardio que ha terminado en un paro cardíaco. ¿Qué es lo primero que hacer? El ABC de la resucitación, vía aérea permeable. Hay que cuidar la función respiratoria, ¿no? Y ahí vienen ya los masajes cardíacos, ¿no? Si hay monitor, después si veo que hay una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, hay que desfibrilar. Y es parte de la reanimación avanzada, ¿no? Mujer de 30 años presenta hace 3 meses dolor abdominal recurrente, que dura 4 días por mes, que mejora con la defecación, con cambios en la frecuencia de las deposiciones y en la forma de las heces. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Qué dicen? 30 años, joven. 3 meses dolor recurrente. Que mejora con la defecación, con las deposiciones. Es el síndrome de intestino irritable, ¿no? O sea, un paciente saludable, sin anemia, sin baja de peso, de posiciones solamente en el día, no en la noche, ¿no? No hay ningún signo de alarma. Entonces es el síndrome de colon irritable. Hay dos formas de presentación del síndrome de intestino irritable, dos variantes clínicas. Uno asociado a dolor y diarrea, y el otro solamente a diarrea, indolora. No hay dolor, solo diarrea. El 80% viene con dolor y diarrea. Y muchos de estos pacientes tienen la alternancia de diarrea y estreñimiento. O sea, no solamente diarrea, sino hay días o semanas que están estreñidos y otros días o semanas que están con diarrea. Los criterios de ROMA 3 para intestino irritable dice dolor abdominal recurrente o disconfort tres días al mes en los últimos tres meses. Más dos de los criterios siguientes. Que ese dolor mejora con la defecación. Que ese dolor está asociado a cambios en la frecuencia y consistencia de las heces. Eso es la definición de diarrea. Entonces, el criterio de ROMA 3 está incluyendo un dolor con diarrea. Cosa que solamente incluye a este 80% de pacientes. Este 20% que viene sin dolor no sería diagnosticado por los criterios de ROMA 3. Eso hay que tener mucho cuidado. Los criterios siempre sirven para hacer estudios de investigación, para uniformizar pacientes. Pero el diagnóstico clínico o individual siempre hay que tener en cuenta las variantes clínicas. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico de colangitis aguda? ¿Cuál es la triada de colangitis? Fiebre, dolor, hipocondrio derecho tipocólico e ictericia. Esa es la triada, la triada de Charcot. El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no es cierto? Tiene que haber ictericia, fiebre, en el hemograma leucocitosis de aviación izquierda. Y ya está, ya está el diagnóstico y empieza el tratamiento. Entonces dice que el examen de elección para el diagnóstico de colangitis. ¿Cuándo se presenta una colangitis? Cuando hay obstrucción de la vía biliar, de una única manera. Hay obstrucción de la vía biliar, no se elimina bien el jugo biliar y eso se infecta. Entonces hay que demostrar que hay obstrucción de la vía biliar. Indirectamente estarías confirmando la presencia de una colangitis, ¿no? Por supuesto con fiebre, dolor, hipocondrio, ictericia. ¿Cuál de esas pruebas sirve para demostrar obstrucción de la vía biliar? En realidad colangitis no, sino obstrucción de la vía biliar. Ahora, colangitis es un término clínico, una consecuencia de una obstrucción de la vía biliar. ¿Cuál? Esta es una prueba ya antigua, ¿no? Una pregunta que actualmente si me la ponen, tendría que poner acá, ¿qué cosa? Colangio resonancia. Esta es una sepra, ¿no? Se hace una endoscopía, se administra sustancia contra... O sea, se hace unos 10 años atrás, ¿no? Ya la resonancia cuando mejoró, ¿no? ¿No? Reemplazó pues a la sepra. Entonces el diagnóstico actual para demostrar una obstrucción de la vía biliar es colangio resonante. Si demuestro que hay obstrucción de la vía biliar y ese paciente está febril, está ictérico, en el hemograma y la eucocitosis y la división izquierda, entonces es una colangitis aguda. El diagnóstico es clínico. Esto es para demostrar indirectamente la obstrucción de la vía biliar, porque no hay otra forma de hacer colangitis, sino de su obstrucción de la vía biliar. ¿Y cuál será el siguiente paso? Si este paciente se demora en venir, está con colangitis, la formación de abscesos hepáticos, que también ya lo han preguntado a veces. ¿Cuál es el origen de los abscesos hepáticos? Obstrucción de la vía biliar o, si quieren, colangitis, porque los abscesos de origen de disimilación hematógena son rarísimos. Varón de 28 años procedente de Ayacucho presenta náuseas, vómitos, malestar general y artralgia. Examen, ictérico, espatomegalia y ahí están los análisis de laboratorio. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver. Tienes antígeno de superficie positivo, anti-S negativo, anticorio IgM positivo, antígeno positivo, anti-E negativo. ¿Qué es? ¿Doctora? Aguda, pues, ¿no? Tienes el antígeno de superficie que me indica infección, ahora lo único que tengo que buscar es el anticorio IgM que está acá, anticorio IgM positivo. El antígeno E también va a estar positivo porque es agudo, se está replicando, pero el anti-S negativo y el anti-E también, los dos anticuerpos negativos porque es una infección aguda. Entonces, será una hepatitis B aguda. El anti-E recién aparece al tercer o cuarto mes de la infección y el anti-S aparece recién al sexto mes, indica curación. ¿Cuál es una señal de alarma en el dengue? El dolor abdominal intenso y continuo. El dengue también es producido por el Aedes aegypti. Acá están los serotipos que producen. Tiempo de incubación promedio, ¿no? De tres a catorce días, una semana promedio. Viene la fase febril, como cualquier infección difícil por, en esta fase, pensar en dengue, ¿no? Algo que llama la atención el dengue es esas mialgias intensas que presenta, ¿no? Por eso le llaman también la enfermedad de los rompehuesos, ¿no? Dolor intenso, cuando te hubieran apaleado, es así. Eso es lo que podría hacerte sospechar en dengue, ¿no? Por lo demás es como cualquier otra infección. Puede haber leucopenia, petequias, la fase crítica, ¿no? Esta es ya días después, una semana después, ¿no? Puede desaparecer la fiebre, progresión de leucopenia, trombocitopenia. Hay respuesta sistémica, incrementa la permeabilidad capilar, ¿no? Y luego viene ya la fase de recuperación. Aquí es donde te puedes morir, en esta fase. No hay tratamiento, ¿no? Tratamiento solamente sintomático porque es un virus. Mujer de 25 años consulta por ser agredida constantemente por el esposo, incluso en presencia de los hijos. El esposo procede de una familia numerosa y desde pequeño vivió solo con un hijo. Con la madre. No puede ir al colegio y actualmente es un trabajador eventual. ¿Cuál es el factor principal asociado a la violencia, no? Es una mujer que acepta que lo golpeen. ¿Por qué la mujer estará aceptando que lo golpeen? ¿Qué antecedentes tiene ella? Mujer de 25 años consulta por ser agredida constantemente por el esposo, incluso en presencia de los hijos. El esposo procede de una familia numerosa y desde pequeño vivió solo con la madre. No puede ir al colegio, actualmente es trabajador eventual, ¿no? ¿Cuál es el factor principal asociado a la violencia de esta familia? Claro, el esposo es el peador. La carencia de la figura pateada, ¿no? Creo que es el último, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien, si no, hasta la próxima.